Hola a todos y bienvenidos a Pokémon Oro Random Lock Recuerda que puedes suscribirte al canal si no estás suscrito Activar la campanita por si YouTube te quiere avisar de cuando publique vídeo Que ya no sé cuándo será Y nada, aquí seguimos donde lo dejé en el último capítulo El... creo que fue el del viernes, el último Y... hoy toca visitar el rancho de los Miltang Porque creo que hay ahí una MT que podemos coger Y la verdad que... Pelear en la ruta Porque no llegamos a pelear con nadie Sé que hicimos capturas No las tengo apuntadas, tengo que apuntarlas Y no sé si llegamos a ver los ataques de los Pokémon que capturé Vamos a ver, no, dejadnos mover Pokémon Ya la estoy liando Voy a bajar en el volumen porque si no voy a quedar sordo Ahí está El Tiranitar, clavo, cañón, silbatos, sustituto, anticura Escupir chips para recuperación e imagen Vale, vale, este Hot Grow Nos va a venir bastante bien Sí, porque tiene ataques eléctricos básicamente No como cazador que no los tiene Vale, veréis que está de noche Estoy grabando de noche Sacando un poquito de tiempo Para grabar Y vamos a ver Que nos encontramos en los combatitos No puedo entrar al gimnasio No puedo Pelear por la medalla Porque Resulta que la líder No está Está en el faro Que recordad Que tiene lanfaros Jodidito Un Bonguri ¿Qué Bonguri será? ¿Qué Bonguri? Bonguri ver Igual tiene algo que ver El color que tiene la bolita ¿Estoy grabando? Sí, vale Sé que por aquí había Seme Ahí está Ahí está Legado Madre mía, tío Las MDS en este random Están siendo Una basura Una basura Por no decir otra cosa Aquí nos regalan leche Mi multaña no me da leche La leche Ah, vale Porque quería una valla ¿Puede ser? Puede ser que Se había una puerta Ahí para pasar Para el otro lado Soy retrasado Bumbu está enfermo No tengo selección De darle una valla aranja A sus favoritas Valla aranja No tengo, ¿no? Ah, sí, sí, tengo ¿Por qué no se la doy? ¿Quieres tener una valla aranja? Sí, venga Vamos a ser buenos Y vamos a darle una valla aranja Para que se recupere Y nos dé ¿Quieren más? Ah, que necesitan más No tengo más valla aranja ¿Pero qué me estás contando? ¿Cuántas vallas hay que darle, tú? Mamá Cómprame vallas aranjas Ahora sí quiero vallas Espero que sean vallas aranjas Vale, vamos a luchar contra la gente de aquí Porque creo que no luché contra nadie Venga, tú vas a ser el primero No me deis problemas Hoy Deja de poner en práctica Algo que he aprendido hoy A ver, a ver, a ver ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Un Pokémon Groudon Tío La primera en la frente La primera en la frente Cazador Surf Cazador Surf Desenrollar Vale Enemigo falló Que sea un golpe crítico Si no lo matas Es muy eficaz Desenrollar Pensaba que lo iba a matar de un surf Vale Surf y fuera Vale Nos ha acojonado Que es el Groudon Un Groudon Pero No nos ha matado No nos ha matado Elite Trainer No quiero darte ¿Han sido investigado Como es el problema De tu número de teléfono? Que no Mi teléfono No se lo doy a cualquiera Mi teléfono Es mío ¿Para qué mil euros Por mi teléfono? Parece que sabes de Pokémon Si es así ¿Por qué no me das algún consejo? Prepárate para un desafío A manos de Esquim Swim Swim Eso Eso Lo que habéis visto Ahí que no he podido leer Energibola No se que ataque ha hecho ¿Pinza? Ataque de Bellsprout Enemigo Pero si un Magikar Un Magikar Os voy a decir la verdad Son las 12 menos cuarto Y aquí estoy grabando ¿Ves? Pero No Seguimos con Rockets Que le haga ¿Es paranormal lo que tiene? Sí, paranormal Hidropulso Madre mía Es paranormal Mátalo 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 Ahí está Bien hecho Rockets Enhorabuena Rockets Que sé que ha subido al nivel 40 en Pokémon GO Yo que me entero de todo Hasta la próxima Ya veo De modo que luchas así ¿Cómo quieres que luche? Lucho para ganar ¿Tú para qué luchas? Es una habilidad con los Pokémon Los chicos me dan O que tú traes la batalla Pero a veces son Última vez puedo dar Hasta alguno Si quieres dame tu número No quiero quedarte mi número ¿Tú no entiendes que yo no quiero dar mi número? ¿O qué pasa aquí? Tú, pescador Vamos a luchar Sé que no vas a tener ataques de Pokémon GO Porque eso está randomizado Te voy a dar para el pelo Madre mía A la caza No me fío de dejar a Rockets Psíquico Menos mal Menos mal Que he cambiado a Rockets Menos mal Menos mal Garra un villano Mátalo Otra crítico Genial Prescaller Prescaller Vale, vamos a curar Y vamos a volver a la ruta Ya volvemos por abajo No estaría mal Que me dieran una caña Creo que En Ciudad Olivo En Ciudad Olivo ¿Cómo se llama? En la ciudad de Donde está el faro Creo que me dan una super caña Y estaría bien Que me fuera capturada A los pueblitos Vale, dame unos segundos Los que tú quieras Enfermera Joy No tengo problema Vuelve cuando quieras Vale Pues en un rato volveré No te preocupes por mí No, eso no Eso Tengo los dedos como cebolla Y le doy al teclado Y... Le doy más de un botón Y no le doy al que quiero Vale, vamos por aquí A ver quién hay Vale Este tipo Bola tal Hacia el cielo Queridos Pokémon Pájaro Sí Pokémon Pájaro Miau Pokémon Pájaro Ambipom Ambipom Colpe roca Tiene que hacer pupita Tiene que hacer pupita Vamos a hacer pupita Pupita Energy bola Carga dragón Vale No, retrocedió Bomba No me envenenes No me envenenes No me envenenes Vale La verdad que me pongo a luchar Y digo Madre mía A ver qué toca hoy A ver qué toca hoy A ver qué me hacen hoy Que me pueda matar Mola Mola joder Tío Digo no me envenene Y lo primero que hace Envenenarme Tío Rocko Fue envenenado Golpe roca Y a tu pokebola Ahí está Ambipom Ambipom Pompom Pompom Yo quiero Mi Pompom Vale, sí Restaura PS Sube de nivel Pero sigue envenenado Tornado ¿Te ha hecho cuántas veces Va a prender Tornado? O sea Se ha bugeado esto Joder Que no quiero Que aprenda Tornado Ahí está Veneno Joder a Rockets Ya lo sé Luxurray Pinto Tierra viva A ver lo que le hace El Luxurray Ya pinto Tengo un Pokémon muy lento Todo hay que decirlo Tierra viva Ahí está Y el Glacium este Al final no fui a ver Ni voy a ir Al centro comercial Para ver Que pueda prender Y que no Pues como estoy sin pasta ¿Para qué voy a ir? Es muy eficaz Vale Tierra viva No falle Que si no mueres Ahí está Ahí me la he jugado un poco Pero bueno Es muy eficaz Lo sé Lo sé Sube al nivel 25 Genial Y... Seducción No quiero que aprenda seducción Lo voy a prender Ahí está Manafi Oh yes Oh yes Te necesito No le hagas espora No sé Vamos a hacerle espora Espora Y de mientras feo De que tipo es Manafi Sé que es psíquico Si no me equivoco Se durmió Manafi Es... Ah no Es agua Es fión ¿No? Madre mía No es por otra vez No tío Me colé Me colé Un poquito Comete Draco Revientalo Que me bajes el ataque especial Hace una poquita de calor Me sale Me he puesto el aire Y no lo he puesto Y no sé ahora mismo Donde tengo el mando Comete Draco No le ha quitado una mierda Lo que es Es que está envenenado Cazador ¿Dónde tengo el aire? El mando del aire Vale Es igual Lucha Latijazo Madre mía Que personaje estoy hecho Oye ha subido al nivel 24 Genial Y ahora tengo que ir otra vez a curar Porque Rocket está Envenenadito ¿Cómo va a arpadear esto? Venga vamos Sí La enfermera Joy Nos va a coger manía Suerte que los Pokémon Ya no mueren De envenenamiento Si no Madre mía Las vidas Si no Madre mía Las vidas Tío No se ve bien El OBS No sé por qué Espero que se esté grabando bien Qué rayada Tokiwoku Ha recobrado Toda esa energía Vale Vámonos otra vez La ruta No sé quién quedará por ahí Pero hay que darle Pa'l pelo No quería saltar Quería coger el Bunguri Y ahora es un Pokémon Que no me va a dejar escapar Bueno Rats Vale Huimos Huimos No le he veleado Bueno ya lo había visto Ni AMA O sea ni el tiranita Que pillamos Ni Hot crow Hot crow Ah vale Queda la chica esa Vale Pues vamos a luchar Contra la chica Bunguri Vla Pensaba que iba a ser Neg Pero no es Vla Otro Pokémon salvaje ¿Será Shiny? Voy a imaginar Que ahora me sale un Shiny Será hostia No sé la probabilidad De Shiny Que hay en el random Pero estaría bien No puede escapar Qué raro Qué raro Pues te voy a matar Trampa roca Joder tío Energy bola Y DVD 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 Ahí está Se vuelve a su hierbita Venga si Recupera con Campanagura Campanagoncha No sé si aquí me daban resto O tenía que coger lo del Snorlax La verdad que no me acuerdo Hola Tienes buen aspecto ¿Me dejas ver Tóquico Pokémon? Sí No solo eso Sino que vas a morder el polvo Gymnastic P Geodude Vale Pues Energy bola Energy bola A las de Geodude Y... A su Pokémon ¿Cuántos Pokémon tenía? No lo recuerdo Eran dos, tres Pidgeotto Sí Voy a cambiar a... Sí Voy a cambiar a Ollas Copón Ahí Bola hielo O en teoría súper eficaz Sí Solo queda Pidgeotto Genial Genialítico Bola hielo Rayo hielo Bye Uff Iba a decir bye 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 Ollas Mátalo, mátalo, mátalo Ahí está Madre mía Madre mía Digo no va a tener ataque De nivel... O sea, de tipo volador No me va a dar problemas Toma En toda la boca Rayo hielo Perdón Perdón Raltz Otra vez Raltz Si no eres Airi No te puedo capturar Si no eres Airi No puedo capturarte Pulso umbrío Madre mía que me mata Madre mía que me mata Me mata, me mata No Tío, pero ¿por qué no puedo escapar? Es que no lo entiendo Ya te lo sepa Raltz Tipo planta Venga Hasta luego Hasta luego Follonero Vamos a recuperar 4 PS Vámonos de aquí Joder Colocón salvaje Pues nada Otro Raltz Que quiere morir Energy bola Y fuera Ahí está Vale Vámonos de aquí Pero ya 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 Vale A ver Con cuidado He ahí un objeto ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo cojo ese objeto? Hago entre parrocas ¿No? ¿Y tú quieres Pelea O no quieres pelea? Sí Sí quiere pelea Pues vamos a darte peleita Designar Golping Golping Paranormal Tiene que matarte Paranormal Y no me des movidas Por favor Mátalo 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 Ahí está Ahí está Ahí está Rocket Sacada Y Golping Tiene a su Pokeball Venga Uy Casi suavemente Tiranitar Esto puede ser el karma El puñetero karma Roca Roca siniestro Anticura Vale No me puedo curar Vale Absorbe agua Absorbe agua Latigazo Silbato No sabía que tenías La Es muy eficaz Pero no lo matas ¿No? Mátalo Oh Leche Mátalo Ojo Ojo Se ha dormido Tío Se ha dormido Con un tronco Latigazo Despiértate Refugio Vale Da igual Vas a morir Por mucha defensa Que te subas Vas a morir Latigazo Fallo Me cago en la leche Silbato Otra vez me duermo Que mala suerte Tío He estado dormido Como un tronco Vale Sua anticura Pero si vamos a ver Si ya sé Que no puedo curarme Venga Despiértate Tío Despiértate Por mucho que te subas A la defensa Estás muerto Chaval Estás muerto Latigazo Y a tu pokeball Y a tu pokeball Cazador No me falla nunca Bueno si Hay veces que si me falla Dejaos Mola Ay Suba al nivel 27 Ya le queda poquito Para evolucionar En el tribo Vale Vámonos de aquí Nos queda esta gente Nos queda esta gente Acabo de volver ¿Te apetece luchar? ¿Te apetece luchar? Con los pokemon Pero no vamos a luchar Tú y yo Como es lógico Doduo Doduo Vamos a ver lo que le quita El golpe roca Le quitará poquito No es un ataque muy fuerte De lucha Pero Vale Otro golpe roca Lo mata Otro golpe roca Lo mata Tierra viva No Me Mates No Me Mates Te tengo que matar yo primero Ahí está Bueno Le hemos bajado la defensa Ahora es lógico Que no Que no lo aguante Vale Roca sube al nivel 26 Debo de cambiarlo Y no prende a Zornado Vale Wingull Sigo con rockets Sigo con rockets Wingull Que hace poco lo pillé Shiny En pokemon go Ahí está No lo mata No sabía que no lo iba a matar A ver que me hace Es zumbido Joder tío Joder La mierda de ataques Joder Ahí está Energy bola Lo mata Lo mata Sí Ahí está Muy buen enemigo Se debilitó ¿Quién nos queda? Nos queda un pokemon Y no nos debe dar movida Fore 3 Sí O ya se no Pinto con llamarada Pinto con llamarada El último Fore 3 Que nos salió No sé si fue el del El del líder del gimnasio Puede ser Me suena a mí Evolución de pine cone Absorbe fuego ¿Cómo lo matamos? No me acuerdo No me acuerdo como Surf Absorbe fuego Tío ¿En serio? Sí Surf Hasta luego Cocodrilo A tu pokeball Ahí está Vale ¿Cuánto yo? 22 Vale Vamos a irnos de aquí Para el centro pokemon Vamos a curar Y lo dejamos en el centro pokemon Como ya es costumbre Como ya es costumbre Y solo nos queda para mañana Dos entrenadores Y luego ir al farito A ver a ese anfaros Que está malito 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 Para que lo curemos Vale Dame unos segundos Te doy los segundos Que tú quieras Vale 23 minutos de vídeo No sé cuándo será el próximo No lo sé Porque ya De hecho Ahora mismo son las 12 de la noche 12 y poco Y Tengo que sacar tiempo De donde sea Para grabar Ya Si no habéis visto El capítulo anterior Os recomiendo que lo veáis En el que explico todo un poco Y nada Recordaros que si no os suscribís Si no estáis Si no os suscribís Os mato No Y si no estáis suscritos Os podéis suscribir Activar la campanita Para Que os avise el youtube Si os da la gana Y Nos vemos en el próximo Episodio Adiós ¡Suscríbete!